Víctor Hugo Caballero Hidalgo Nace en Oyendo el 10 de diciembre de 1943 Hijo de don Héctor Caballero Hidalgo y doña Ilna Hidalgo Díaz Era el noveno de 11 hermanos Julio, Carlos, Enrique, Willy, Pocho, Gustavo, Anita, Mary, Hugo, Coco Cursó sus estudios primarios en el colegio José Emilio Pacheco Antezana Y los secundarios en la gran unidad escolar de Ambaldivia Siendo promoción 1960 Es ahí también donde conoce a quien sería su compañera para toda la vida Doña Francisca Rivera Terminado el colegio y después de ser tentado a estudiar educación y arqueología Ingresa a la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa A la Escuela de Derecho Sin embargo, por circunstancias varias En 1964 migra a Lima y termina sus estudios superiores En la Universidad Particular San Martín de Porres Donde se gradúa de abogado Corría para entonces el año de 1974 Ese mismo año, el 28 de diciembre Véctor Hugo Caballero contrae matrimonio con su novia de toda la vida Doña Francisca Rivera Un año después regresan a Moyendo Y Dios bendice su hogar Con la llegada de su primera hija, Verónica Después llegaría en Fiorela, Claudia y Carito Con la llegada de su primera hija, Verónica Música Estamos aquí en la casa del doctor Víctor Hugo Caballero Los colegas de contabilidad Señora, ¿cómo está usted? Ay, qué sorpresa Bueno, estamos acá en la casa del doctor Víctor Hugo Caballero Nuestro proyecto compañero Querido amigo Básicamente aquí los profesores de contabilidad Porque estimamos que es importante Cuando una persona cumple su ciclo de vida profesional Hacerle la despedida, el agradecimiento y el reconocimiento como corresponde Por eso señora Parquita Los estamos visitando Y también a la vez aprovecho para Invitarlos el día lunes 9 A las 3 y media en punto Que la especialidad de contabilidad y por extensión de Jorge Brasalle Vamos a hacer un reconocimiento ¿Cómo se merece el doctor Hugo? ¿Cómo se merece el doctor Hugo? ¿Cómo se merece el doctor Hugo? No sé, Valerio, si vas a contar ¿No? Sí, bueno, yo estoy aquí en Molina y en Jorge Brasalle Ya donde estoy en 5 años Y me conozco al doctor Caballero en 5 años Y creo que hemos hecho una buena amistad Y yo creo que se merece más que un reconocimiento Yo pienso que los estudiantes tienen mucho que agradecer Nosotros también, sus compañeros de trabajo, los colegas Tenemos mucho que agradecer Porque nos ha dado muchas enseñanzas Con toda la sabiduría que tiene Y creo que desde ya vamos a estar agradecidos Por conocerlos Por conocerlo a él y a toda su familia también Entonces, doctor Hugo, ¿cuántos años de soportar este suplicio? Bueno, de verdad, cuenta de verdad ¿Cuántos años de soportar, señora Paquita? Vamos a cumplir 39 ¿Y cómo lo ha soportado hacer así tanto? Por Dios santo Ay, eso que todavía no es algo Ah, todavía lo sigue soportando No, de enamorabilidad Que ahí están 17 años No, 16 ¿Ahí 17 años antes? Sí, 16 de enamorabilidad 16 y 39 16 de enamorabilidad Uno de novios Y 39 de... Me vas a soportar ¿Y cuántos hijos están en el truco? Cuatro Cuatro A ver, hazme recordar Yo los conozco, pero no me acuerdo bien los nombres Verónica Paquita Pero, dinos Sé que todas son profesionales para... Sí Verónica Paquita es producción en medios Tiene tres carreras más en Estados Unidos La última que es la de enfermería Luego tengo Fiorella de Fátima Que es ingeniera alimentaria Trabaja actualmente en el Instituto del Sur Luego viene Claudia Aimee Que es profesora en el Colegio de María Estrelladora Y la última que Dios se la llevó ¿Y cuántos nietos, señora Paquita? Tengo tres Dos hombrecitos y una mujercita Ella, sí Pero de los nietos, ¿qué edad es...? Mayorcito, ya tiene 17 años Está en Estados Unidos Está... Sí, es de la mayorcita De Verónica Mide un metro de ochenta y cinco ¿Ya? ¡Ya! 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 Se ha puesto una parte del equipo de básquetá Estaba jugando, estaba jugando fútbol Y estaba en natación en la selección de ella Y luego tengo pues a Matías de Fiorelita Tiene diez añitos Él está en cuarto grado Un niño muy precoz, muy inteligente ¿Travieso como Víctor Hugo? Sí, futbolista como mi papá De inteligente Al inteligente ¿Sabes que la traviesa salió de la señora Paquita? Yo no quería decir ¿Y quién más? Y por último tengo a mi... ¿A qué es la preciación? A la princesa Sí A Antonella Antonella Estefanía Sí, tiene añito y medio Sencilla de Claudio Y eso no te... Víctor Hugo, no sé si tengas a la mano Algunas fotografías Aquí Acá están mis dos nietos hombres Porque ya tuve pura chancleta Entonces los nietos... ¿En otra generación? Sí Hombres Entonces tenemos... Él es el mayor que decía la señora Paquita Sí, igualmente Que está en Miami Sí Ahí tenía 16 años Estoy Y este que vive en la... En Arequipo En Estados Unidos de Arequipo No sé, en José Miguel Estaban de lluvias Y en la cruzera que vivía acá A ver, a la señora Paquita Valerio para que nos diga ¿Quiénes tenemos ahí? Pásame la... Acá está Claudita Cuando se grabó acá en el... En el instituto Sí O sea, ¿hace cuántos años es eso, Claudita? A ver... Yo salí en el 2001 Y estamos en el 2013 ¿12 años? 12 años Sí O sea, todavía cuando estabas... Bueno, mejor lo digo Acá tenemos una, al parecer, recibiendo un título Ah, sí, es mi... Es mi hijita mayor, Verónica Verónica Ajá Sí Ella, por decirle, ella estudiado... Ella estudió en la Católica Las tres... Prácticamente las cuatro estudiaron en la Católica Sí Y... ¿Qué se llama? Ella ha estudiado producción en medios En Arequipo Es la que justamente lo hacían en Estados Unidos Sí Y ella también en Estados Unidos Ha estudiado, además del inglés Ha estudiado un... Para médico la CISTA Que es la enfermera que trabaja directamente con el médico Y luego ha estudiado administración de clínicas Que es ahorita lo que está haciendo ella Pero a la par está estudiando esta enfermería Felizmente que ingreso Tuve que enviarle de acá el título de la universidad Los certificados del Colegio María Ociliadora Y bueno, gracias a Dios Ahí está otra, Víctor Hugo Ahí está Ahí está Ahí pasan otros Llegamos viendo Ahí en esa Esa es la... Aquí es donde se ha graduado Justamente en Estados Unidos Ahí está la bandera De los Estados Unidos Sí Ahí es donde se ha graduado Mi hijita Yo no sé Sí, son simpáticos No sé quién ha salido No es a ti Ahí sí es Ahí ya sabía Ahora pues está flagrante Sabía que el mío se defendía Sí, tengo como me decía Un amigo me decía Que nosotros teníamos dos Fantas y dos Coca-Colas La primera y la última Eran así tirguenitas Bueno, estas sí Sí, bueno Es son, ¿no? Bueno, mi hijita Y la que ha fallecido también así Querido Y las otras dos Claudita y Fiorella Son de pelo castaño Blanca Justamente, a ver acá Esa Señora Paquita Que te pase, Valerita Acá está Este es Fiorella Eso, para que explique También en su graduación Sí, es un título Y así Aquí está Fiorella Actualmente trabaja Para el Instituto del Sur Como le dijo mi esposo Y también da clases de bromatología En la Universidad San Pablo Qué bien Y acá está toda la Sagrada Familia Había visto Una narrativa Pero ahí necesitamos Una explicación Todavía puede No está completa Es el Díeto Mayor Es el caso de la titular Mi esposa Mi esposa La titular Ah, ya, verdad Pues no De las otras no saben No, no, no saben Pues no estoy explicando Para que no te sorprendas Para que después no me hagan problemas Mis cuatro hijas De ahí de ese lado La primerita Es Claudita Claudita Claudia Verónica Hugo Paca Bueno Mi hija Fiorella Y Carito Y nuestra recordada Carito Sí Y el nieto ¿Y el nieto de qué ¿De qué te has hecho años? El nieto, hijito de Verónica Sí ¿Y ahí de qué edad está el nieto? Ahí tenías ocho añitos Sí, tenías algo así Entonces estamos hablando de hace ocho años Más o menos, sí Ocho o diez Oye, cuando estás joven Sí, sí, he oído todavía No, yo siempre estoy joven Oye, cuando podías jugar fútbol Mira, yo Yo no envejezco El que envejece es mi retrato Soy Dorian Gray Feliz, vete que no te has quitado la R Ay, Jesús María Jesús María No, no, no No sabe que yo no voy a envejecer ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Señora Ayindo, ayindo En conversación gratis No cobro por la consulta Víctor, huyendo a otra de tus facetas Quiero contarle a los colegas Que son jóvenes en la parte laboral Este Nos cuentes La otra faceta como abogado Ya no como docente Sino como abogado Sé que varias veces Has ocupado cargos En magistratura Poder policial Etcétera, etcétera Más o menos a ver Cómo fue la historia Yo Me gradué de abogado En el año 74 En la universidad San Martín de Porras Me casé Ya formamos nuestro hogar Aquí en Moyendo En el 77 Me trasladé En el 78 Entré ya de juez de paz Acá en Moyendo He sido Durante 26 años He sido Juez de paz Juez de primera instancia Juez instructor Fiscal Asesor de varios bancos Entre ellos Banco Popular Banco Hipotecario Y Ingresé a trabajar a Matarani En el año 80 Yo ahí cuando era En Apo En Apo En Apo En el 82 Ya ingresé al instituto Fui nombrado En el 85 En el instituto Y en el 80 En Apo Así que en ese momento Tenía Las La agenda recarga Las dos carreras No tenía tiempo No tenía tiempo Y para venir a la casa No, inclusive Ojo con esto Porque Yo trabajaba En Apo Hasta las 4 Me venía a las 10 De 6 a 10 En el instituto Y Durante la mañana Tenía 2, 3 horas Para el Poder Judicial Y también Pues la asesoría De De los bancos O sea que era Pues Un trabajo Pultáneo Y eso Ha sido Durante 26 años Hasta cuando ya entró Fujimori al Poder Ahí sí me retiré De Apo Porque ya vi Los cambios Que estaban Ya se venían los cambios Los cambios Que realizaba Y opté Por seguir siendo Profesor En la institución Porque ya es algo Que ya me gustó Y por eso es que Ahora pues Justo Me toca Pues de ya Terminar Y dedicarme Solamente Pues ahora A la abogacía Nada más Tienes la profesión De toda la vida Sí pues Es que Es lo que uno Tiene Desde que Sabe a la universidad Hasta que se muere Eso no se lo quita Nada Señora Paquita Víctor Hugo Queremos Terminar esta Breve visita Ya habrá Otras oportunidades Queremos Invitarlos A ti especialmente Víctor Hugo Y por ende De toda tu familia Señora Paquita El día lunes A las tres y media Los queremos tener En el Jorge Basadre Hacerte El agradecimiento Reconocimiento Y despedida Por Haber dado Bastante A la Juventud La Sadrina Les agradece Con el alma Es algo Que yo no No pensaba Y Son treinta años Pues Que uno Si los comienza A pasar Como una película Tenemos pues Una vida Y de todas maneras Me voy contento Porque he dado Todo lo de mí Y Creo que He cumplido Con mis queridos Alumnos Y con la institución Que me acogió En un momento De mi vida Efectivamente El doctor Víctor Hugo Caballero Fue juez de paz En Pueblo Libre De Lima Juez de paz De Moyendo Juez de primera instancia Juez instructor Fiscal Asesor de bancos Como el Banco Popular Y el Banco Hipotecario Asesor legal De ENAP Y por supuesto Docente En el Instituto Superior Jorge Basadre Pero más que eso El doctor Víctor Hugo Caballero Ha sido y es Un buen esposo Un gran padre Un hombre de fe Lleno de virtudes Que lo han hecho Un excelente profesional Y sobre todo Un ejemplo Para cientos O mejor dicho Miles de jóvenes Que formó Durante 30 años De docencia Y también Para sus colegas Que tuvimos La suerte Y el honor De compartir Esta noble tarea Seguirte El honor El honor El honor El honor Leó El honor El honor El honor El honor De la pobreza Gracias por ver el video Gracias Víctor Hugo por el tiempo que has brindado a la juventud y a la patria para que se formen ciudadanos honestos y profesionales de nuestra institución. Gracias. Gracias por nosotros, nos lleva a la delantera y ahí nos encontraremos en el éxito tuyo de este momento. Un saludo al caballero, eres un gran gran maestro Víctor Hugo. Gracias jefecito, hasta pronto. Gracias doctor Víctor Hugo, lo voy a extrañar mucho. Las palabras, mi mejor sentimiento de amistad a ti Víctor Hugo, caballero. Agradecerte por la oportunidad de que tú me ofreciste como profesional y ahora como colega en el Jorge Basado. Doctor caballero, un saludo y que todo le vaya muy bien. Felicitaciones por su trabajo. Gracias Víctor Hugo, te doy las gracias por haber, haberte desempeñado en esta institución como un buen profesor. Gracias Víctor Hugo, siempre lo que me enseñaron mis padres, mi papá siempre, que siempre buscan la corrección en todo actual de la vida. Es algo que me ha quedado grabado porque me ha gustado siempre apoyar a todos mis alumnos porque deseo que se supere. Y eso es lo que, como yo tenía mis cuatro hijas, entonces trataba pues de a ellas rellevarlas también como hijos. Ese ha sido mi meta en toda mi vida, ayudar a los jóvenes en el camino que están empezando. Gracias. 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 Gracias.